¿No te quedarías hasta las 5 de la mañana viendo el 0-0 con la Real Sociedad? Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El mercado de fichajes del Atlético de Madrid está bastante, bastante atascado. Desde que se anunciaran de manera prácticamente consecutiva las llegadas de Soyuncu, de Apilicueta, de Javi Galán y de Mourinho, hace ya un mes, no se ha movido absolutamente nada. El Atlético de Madrid que un año más está condenado al dejen salir antes de entrar y el 5 que marcaron como prioritario a principios de junio, pues se muestra incapaz de ficharlo y en cuanto al 9, pues tampoco se puede mover absolutamente nada porque de momento Álvaro Morata todavía sigue en el Atlético de Madrid. Así que como os suele gustar bastante, en este vídeo os voy a dar varios nombres, varios apuntes del mercado de fichajes rojo y blanco con la fórmula del verdad o mentira. Empezamos con el tema del 5. Fue una petición expresa del Cholo Simeone según acabó la temporada pasada. Lo quería como complemento de coque o incluso para poder dar descanso al capitán y lo pidió antes de conocerse la salida de Joffrey con Dobbia que estaba claro que iba a marcharse porque no contaba para el Cholo pero ahora sí en el centro africano, pues la llegada de ese 5 es todavía más imprescindible. Os conté en mi último vídeo que el Cholo había pedido para ese puesto al damés Hoiberg del Tottenham pero claro, cuesta unos 40 millones de euros, es demasiado caro y aquí no sale nadie. Bueno, miento, han salido, como digo, con Dobbia y Lodi por, ojo, 21 millones de euros los dos pero el Atleti sigue diciendo que no hay dinero. Pese a que por los cuatro fichajes que han entrado el Atleti se ha gastado poco más de 7 millones de euros pero ahora en el club lo que cuentan es que para que llegue ese medio centro si no hay alguna venta más, tendría que ser con una fórmula de cesión y luego posterior opción de compra, veremos si obligatoria o no, para el Atlético de Madrid. Y la pregunta es, ¿Joybjerg y el Tottenham aceptarían esa fórmula para que Simeone tuviera al medio centro que quiere? Berratti, el italiano fue otro de los nombres que os di. Y como estáis viendo, no cuentan el PSG para Luis Enrique, no le está poniendo en los amistosos, le quieren dar salida pero el PSG tampoco le va a regalar y tiene una oferta potente de Arabia del Al-Hilal, con lo cual también sería complicado. Y otra opción sería la de Sofian Anrabat, el marroquí, que os puedo contar que está deseando jugar en el Atlético de Madrid. Está incluso esperando a los rojiblancos, continúa en la Fiorentina, a la espera de encontrar destino, pero el problema es que el Atleti no lo tiene ni mucho menos como opción prioritaria. Tiene por delante tanto a Joybjerg como también a Berratti y aquí el peligro es que Anrabat se acabe cansando. Se habla de que el Manchester United también podría estar interesado o incluso, como no, también llegan cantos de sirena de Arabia. Y de hecho, de Arabia se ha dado por hecho esta semana en algunos medios que Marcos Llorente había aceptado y también el Atlético de Madrid una oferta del Al-Hilalí por unos 23 millones de euros. Mentira. Sonaba muy raro, la verdad, que el Atleti fuera a desprenderse del Internacional Español por esa cantidad, por unos 23 millones de euros. Lo que sí es verdad, que os conté también en anteriores vídeos, es que el Atleti sí estaría dispuesto a hacer caja por Marcos Llorente, pero sería por una cantidad superior y la realidad es que no han recibido ninguna oferta de Arabia por Llorente y que el propio Marcos Llorente, con 28 años que tiene, para nada se plantea irse a jugar a Arabia. Y otra de Arabia que ha salido, pues nada, ayer. El Al-Sabab quiere a Stefan Savic y el Atlético de Madrid habría pedido por él unos 14 o 15 millones de euros. Verdad. En este caso, Savic es uno de los jugadores por los que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a hacer caja. Tiene ya el Montenegrino 32 años, está en su última temporada de contrato. El Atlético de Madrid lo que le ofrecería, pues es una renovación a la baja y por solo una temporada. Así que el Montenegrino podría estar ante su última gran oportunidad de firmar un contrato potente, en este caso en Arabia. Habría que ver, si le seduce la idea de, como digo, con 32 años marcharse al fútbol árabe, pero el Atlético, desde luego, por esa cantidad, por esos 14 o 15 millones de euros, sí que estaría satisfecho de vender a Savic, teniendo en cuenta además que este verano han llegado futbolistas para ese centro de la defensa, como Azpilicueta, como Zoyunku o como el propio Mourinho, que en principio va a salir cedido, pero si se marchara Savic, se quedaría en la plantilla. ¿Y qué pasa con Álvaro Morata? Pues en el último vídeo os contaba como su agente Juanma López estaba haciendo el giro, prácticamente por media Italia. Se reunió con representantes de la Roma, del Inter de Milán, de la Juventus, pero aquí el problema estriba en que ninguno de estos equipos llega a lo que pide el Atlético de Madrid. Si pretenden vender al Internacional Español por unos 20 millones de euros, que tampoco me parece precisamente una cantidad elevada por un jugador que todavía tiene 30 años y que es el delantero titular de la selección española, pero ninguno de estos clubes está llegando a estas pretensiones, os puedo adelantar que Juanma López va a tener nuevas reuniones en Italia durante los próximos días. Al Atleti le interesaría una venta de Álvaro Morata, sobre todo teniendo en cuenta que Simeone no va a poner ningún problema en la salida del delantero madrileño, pese a las declaraciones públicas que ha hecho últimamente diciendo que le gustaría que se quedara, pero claro, el Atleti lo que sí sabe es que si vende a Morata tiene que fichar otro 9 y si le vende por unos 12, 14, 15 millones, pues tendría menos cash para afrontar al sustituto. Y algunos habréis leído o habréis escuchado que el Cholo Simeone está muy contento con la participación que están teniendo en pretemporada dos de los cedidos que han vuelto, tanto Samuel Lino como Rodrigo Riquelme. Es una información totalmente cierta, Lino se va a quedar en el Atlético de Madrid como mínimo hasta el último día de mercado porque la continuidad que está en el aire es la de Yannick Carrasco. Os lo vengo contando desde el principio del verano que todo apuntaba a que se iba a ir al Barcelona, al final el Barça no ejerció esa opción de compra preferente, pero como Dembélé se va a marchar al PSG, el Barça podría reactivar esa operación, ahí habría que negociar, ya no hay opción de compra preferente, no hay un precio marcado. El Barça o quién sabe si otro club podrían terminar llevándose al Belga, que como os he contado está enfadado con el Atlético de Madrid y lo que tiene claro es que no quiere renovar. Así que Simeone como mínimo quiere apurar hasta el último día la presencia de Samuel Lino en el equipo porque sabe que tiene muchas papeletas de tener que sustituir a Carrasco en ese carrilero izquierdo. Y en cuanto a Riquelme, habréis visto también que él está probando de carrilero derecho. Es una posición que a mí personalmente me parece que no encaja demasiado bien en un futbolista del perfil de Riquelme, que es un jugador más ofensivo, pero Simeone le ve ahí como suplente en principio de Nahuel Molina, pero no creo que tampoco sea la mejor opción para un joven futbolista como Riquelme, al que le podría cortar la progresión, teniendo en cuenta que Molina se va a perder pocos partidos. Y un último apunte sobre Joao Félix. Como sabéis, ha viajado a la pretemporada, pero está clarísimo que no se va a quedar en el Atlético de Madrid, más aún después de esas declaraciones explosivas de que le gustaría jugar en el Barcelona, que le hizo al periodista italiano Fabrizio Romano. Y podemos ver a un Joao Félix cabizbajo, con caras, durante toda la concentración, que además no tiene relación con ningún compañero en la plantilla, más allá del mencionado Samuel Lino. Y un traspaso del portugués solucionaría todos los problemas del conjunto colchonero, aunque cada día que pasa parece más improbable y todo apunta a que al final habrá una cesión a última hora y veremos con qué destino. Lo que está claro es que más allá de Joao Félix, sin contarle a él y a los dos chicos del filial que han viajado a la pretemporada, Simeone tendría 25 jugadores ahora mismo de la primera plantilla. Y todos sabéis que al Cholo le gusta una plantilla corta de 21, 22 jugadores, con lo que más allá de la llegada del 5, todavía tiene que haber más salidas en el Atlético de Madrid. Y antes de acabar, pedíos disculpas por lo poco que estoy publicando últimamente. Son dos motivos, fundamentalmente. El primero, lo he dicho, lo parado que está el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y el segundo es que he empezado un nuevo trabajo. No tiene que ver con el periodismo deportivo. He entrado a trabajar al gabinete de prensa del Ayuntamiento de Leganés. Eso sí, lo voy a compaginar con mis colaboraciones con el diario ABC para seguir ligado al periodismo deportivo, al fútbol. Y por supuesto, os seguiré contando cositas del Atleti aquí en mi canal. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta, que un me gusta, un clic vuestro. No os cuesta nada. Y no sabéis cómo hace que suba el vídeo en el posicionamiento de YouTube. Que os suscribáis para ayudarme a que el canal también siga creciendo. Y como siempre, lo más importante, quiero saber vuestra opinión. Contadme qué os está pareciendo el mercado de fichajes del Atleti. Más allá de los primeros refuerzos en defensa, está totalmente parado. Bueno, ¿a quién ficharíais como medio centro? Como 5. En cuanto a Morata, ¿le daríais salida sí o sí? ¿Y por qué precio? ¿Venderíais a Xavik por 14 millones? ¿Y a Llorente, como se había dicho, por 23? ¿Y sobre Riquelme, ¿le veis del carrilero derecho? Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. Chao.